¿Sufriste al final? Digo, porque en el segundo tiempo, por ahí, en el medio, que era la virtud de ustedes, se perdió un poquito, ¿no? Sí, sufrimos al final. No esperábamos el segundo doble de ellos porque estábamos bastante bien parados, estábamos tocando la pelota, pero bueno, un gol en contra, que creo que fue de Luciano Lima, ahí nos hizo sufrir 10 minutos que no lo merecíamos. Aparte, creo que el último, hubo un gol de Enrique Contreras que para mí estaba habilitado, y bueno, nos cobraron unos 6, pero sufrimos y un poquito igual. Bueno, pero continúan invictos, están punteros, si no me equivoco, y creo que tienen un partido menos. Exacto, sí. No sé quién jugó hoy, pero bueno, nosotros hoy sumamos de a tres y bueno, y nos queda un partido con Madreselva durísimo. ¿Dónde está la clave de este provincial? Creo que en el temperamento de los jugadores. Hay muy buenos jugadores, muy buenos delanteros, hay mucho temperamento, que nos cuesta a veces a los chicos frenarlos porque todos quieren jugar y no tenemos esa pausa que tendríamos que tener, tenemos mucho, ya te voy a repetir, mucho temperamento y mucha ansia de ganar, y a veces eso nos perjudica. ¿Se posicionan como candidatos o es muy pronto para hablar? Es muy pronto y lo único que queremos es clasificar y después veremos. Te agradezco mucho. Un abrazo para todos.